Advertencia, este video puede contener violencia, humor crudo y entre otras cosas, le recomiendo verlo bajo discreción, y usa audífonos si no quieres ser troleado XD. Malas noticias CJ Junior, debido a que recién estoy madurando, y eso que tengo como 30, me di cuenta que últimamente deje de robar, deje de matar, e incluso deje de jalarme el ganso, y todas esas mierdas que hacía cuando era joven. Eso a mi no me importa negro, con tal de que yo no vaya al colegio, me compres mis juegos, y que me dejes comprar porno online, no te denunciaré por ser mal padre XD. Mierda, bueno como decía, creo que buscaré un trabajo. Me cago en la puta, espero que no sean testigos de Senosama. Joder, espero valga la pena. Hola señor, soy el cartero, y este paquete es para usted. Muchas gracias joven, ahora váyase a la mierda. Pero que carajos. Ejem ejem, y la propina. ¿Quieres propina? Si, XD. Madre mía Willy, no puede ser, al fin llegó, es la cosa más hermosa del mundo. Oye negro, ¿qué mierda es eso? Son los lentes de realidad virtual, gaste todo el dinero de la escuela que nunca te llevé, por comprar esto. ¿Qué mierda? Bueno no importa, dámelo para probarlo. Ni cagado, maldito aborte de simio, solo yo lo usaré. A ver veamos, solo debo configurarlo un poco. Oh si, hostia shit, esto está de puta madre. Joder, esto es impresionante, no puedo creer que al fin esté usando una de estas mierdas, aunque la casa se ve igual. Se siente un poco raro, veo todo más pequeño, pero no importa. Fuera aborte de simio, ¿ahora qué hago? ¿Pero que ven mis ojos? Creo que me saqué la lotería. Hola cariño, soy CJ y la tengo más grande que un caballo. Maldición, ¿acaso eres real? ¿Qué tal si te doy un beso? Joder, eso lo sentí muy real, quiero hacerlo de nuevo. Oye negro. ¿Qué pasa aborte de simio? ¿Por qué no te quitas esa mierda y miras lo que realmente besaste? Es justo lo que estoy haciendo, ja, esto no puede ser tan feo. Por favor dime que es mujer, no importa si es penelo. A ver aquí CJ mi amor, tengamos sexo negro, me besaste, así que soy tu novia, vamos amorcito, ven aquí. Ja 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 XD, ¿pero qué mierda? Ja 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 XD, ¿ese negro dejó los lentes ahí tirado? Ja ja ja, ahora serán míos, ja ja ja. Oh siiii, esta mierda es muy grande, pero no importa, saldría afuera para mirar, xd. Pero que verga, que le pasó a la calle, está toda nublada y me da un poco de miedo, que, acaso esto es un juego de zombies? Ja 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 ja, mierda, oh si, no sabía que tenía un arma xd, mueran hijos de puta, mueran mierda. Ja 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 ja, espera, yo nunca escapo, ja 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 ja. Puta, eso se sintió demasiado real, así que mejor me voy a la mierda. Maldita sea, malditos hijos de putas, ya van a haber maricones. Creo que ya los perdí. Mierda no, si no corro me van a violar fulanal. Bueno, ha llegado la hora de la verdad. Nadie puede con CJJr, CJJr será el punto amo de San Andreas. Lo ves Juanito, por eso no se deben comprar esas mierdas a los niños. ¿Ves que paran con eso todo el día? Lo mismo pasó con el Pokémon GO, y el espinera... Recarga. Vengan hijos de puta, vengan para que el gran CJ Jr. les haga tragar estos plomos que tengo, vamos mierda, ¿acaso eso es todo lo que tienen? ¿O será que soy muy pro? Ja ja ja. Recarga. Toma despejada. Este juego es la polla con tebolla, soy el mejor jugador del mundo de este juego. Maten ese orgúnculo, está destruyendo toda la ciudad, matenlo, no, 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 no. Voy primero, ja ja ja. ¿Qué mierda? Maldito hijo de puta, ya vas a ver, coñaré a tu princesa, ja ja. Mierda. Oh sí, ha llegado su hora de morir. Maldita sea, ¿acaso este homúnculo solo ha... ¡Pale! Mierda, mató al teniente, acaben con ese esto de puta. Entonces bájate ese helicóptero y ayúdanos, cabrón. Ni pedo, ese es su trabajo, yo veo bajas mientras lo veo desde aquí arriba. A ver, veamos de qué trata este juego XD. Ventanas rotas, ciudad destruida, esto me mueve a mierda. Habrá que tener cuidado, verga. No me digan que es otro juego de zombies. No mames, este juego es más aburrido, ya mate zombies antes, carajo. Bueno, al menos terminaré este nivel, y luego me voy a la mierda. No sé qué debo hacer en este juego, a lo mejor solo debo matar a estos hijos de puta XD. ¡Mierda! ¿Por qué coño tienen tanta vida? Mejor bajaré XD. ¡Mierda! 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 Se a ver si se... Se a ver si se esta congas. Se ver si se desea ya. ¡Mierda! Y... Se Callan Sdotores y Ayala. ¿Pero qué putas? ¿Dónde están mis lentes de realidad virtual? Joder maldita rata, llevas tres días en esa cama, ¿qué mierda te pasó? Te encontré tirado en la calle cuando volvía a casa. ¿A ti qué te importa negro? Solo devuélveme mis lentes de realidad virtual. Mel, esos lentes ya los boté a la basura, cuando te encontré, los lentes estaban destrozados. Así que yo me voy a la verga. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Debería buscar trabajo? ¿O mejor me voy de putas? ¿Pero qué mierda? No puede ser, yo te vi morir hace apenas unas horas, como mierda vuelves a la vida. Hola CJ mi amor, lo que pasa es que yo paro resucitando gracias a mi amiguito llamado... Maldito gordo homosexual, esta es la última vez que te mato, y ni se te ocurra volver a resucitar. Un saludo para... El mundo de Tizzy, Jessica Enríquez, Vicente Freites, Adolfo Manuel Mega y Pone 7, Mati Kratkarita de Pac-Man, Sony 5456, Gamer Pro Block Strike Juegos y más, Andox Royale, Master 550, DJ Diego HD Gabriel, Decaron Gametlay, Maurex Games, y un último saludo para Vasco Pazfonso. Un momento por favor, esta voz que oyen es la mía, Alike, quería decirles que me demoré en hacer el video por la universidad de mierda, me quita más tiempo de lo que pensé, pero me di cuenta que sin el locuendo no soy el mismo, sin el locuendo mi vida es tan aburrida que incluso me dan ganas de suicidarme, así que trataré de subir videos más seguidos. Y bueno, esto no tiene que ver mucho, pero también me demoré porque estaba aprendiendo a usar el 3DS Max, ya saben, para hacer skins y animaciones, y bueno, hice una animación digámoslo hentai, de Tifa, o sea Penelope con un... Oye, oye, ¿cómo es eso que hiciste una animación hentai de mí? Eso es asqueroso, maldito pervertido, por eso estás solo, cabrón. Me cago en la puta, es que me lo pidió el ganso. Bueno, esa animación lo subiré si este video no tiene ningún dislike, pero como sé que tendrá, no lo subiré XD. Bueno, eso sería todo, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!